Muy buenas, aquí os traemos otro tutorial de Urban Planet Va a ser como hacer la paloma en cama elástica, ¿vale? Es un movimiento que va antes del front clip porque es más fácil Pero después de aprender a rodar o hacer una croquetilla, ¿vale? Entonces, para hacer esto, lo que tenéis que saber hacer es el pino, lo más importante, ¿vale? No hay que saber hacerlo en plan aguanto 15 minutos y hago el mejor pino del mundo Simplemente saber subir, ¿vale? Entonces, la primera progresión va a ser esta Empezamos haciendo la voltereta normal y coherente Eso, lo sabéis hacer todos, sé que sí Luego, vais a subir a pino y de pino os vais a dejar caer Entonces, de aquí sería subir a pino y dejarse caer, ¿vale? Entonces, ahora lo que vais a hacer va a ser coger un pelín de bote, ¿vale? Ya sabéis caer desde pino, simplemente espaldas Ahora lo que vais a intentar es coger esta posición, ¿vale? Como arquear los pies para intentar caer con los pies antes que con el cuerpo Entonces, sería pino, caer, poner los pies y ya está Y caer hacia el suelo, ¿vale? Entonces, ahora que ya no vais a hacer eso, lo hacéis unas cuantas veces, unas cuantas veces Hasta que vayáis cayendo ya más con los pies, ¿vale? Y luego lo último simplemente es coger un poco de bote Porque si cogeis un poquito de bote y de ahí metéis las manos Es mucho más fácil coger y hacer el movimiento Entonces, un poco de bote, no hace falta que saltéis Simplemente que estéis cogiendo el bote de la cama Y de ahí manos Y empujar de pies El gesto es parecido al que hacéis cuando hacéis esto Y empujáis con los pies para arriba, ¿vale? Recordad, arriba y adelante Entonces, lo hago una vez más para que lo veáis Sería de aquí Coges un poco el bote y de aquí La palo Ahora os vamos a dejar un par de ejemplos Espero que os haya gustado el vídeo Que os sirva, que os ayude, que lo aprendáis Veníais aquí a vernos Nosotros ya estamos en el de pinto Así que si queréis venir a saltar con nosotros Sois bienvenidos Y nada, practicad la paloma Para luego, pues, hacer otros movimientos ¡Tarán!